de mucho placer, muchas expectativas que nos superaron, la verdad, porque la pasamos muy bien. A ver, y recordando un poquito también esta historia, ¿no?, de más de 30 años, al revisionar un poco las canciones, ¿no?, al regrabar canciones, al hacerlas más con el sonido actual, me imagino que eso también le debe generar una emoción, ¿no?, porque vamos a hablar de La Cabeza 2, esta primera parte que tenemos aquí, las canciones, van a haber versiones exclusivas de Mega, antes de que suban a las plataformas digitales, tenemos los temas acá, eso le debe haber generado algún tipo de melancolía, ¿no? Sí, un poco de melancolía, ganas, también todos los sentidos se te cruzan, porque estás de vuelta dándole ese mismo amor que le seguimos dando en vivo a las canciones, te aclaro que las canciones que ya grabamos, que aparte en Obras, el 11, vamos a grabarlas también, vamos a grabar otras 30 canciones, las canciones que están grabadas las grabamos en vivo también, nos metimos en el estudio, armamos todo junto, fueron cuatro y a tocar, 1, 2, 3, 4 y arrancaron. Exacto, y así quedaron. Eso fue, ¿por qué motivo lo decidieron hacer así y no una grabación tradicional de canal por canal? Y porque es un poco que ahí está el sonido de la banda, cómo fue representando estas canciones a lo largo de estos 20 últimos años, por ejemplo. Entonces ahí son las cosas que mutaron y se encuentran más en vivo. En el estudio vos podés darle esa meticulosis a las canciones para llegar a un resultado que te gusta. Y para no sumarle artificio a algunos, sino más que... Que sea real. Claro, más que lo que es... Tiene un repertorio inmenso, ¿no? ¿Por qué eligieron estas? Ahora vamos a empezar a mostrar estas nuevas versiones. ¿Por qué eligieron Porteño de Ley, Vuelos, Al Olor del Hogar, Tuyo Siempre con Calamaro, Qué Paso, Yo Tomo, todos clásicos y también hay otros clásicos que quedan afuera. En realidad elegimos unas 40 canciones y empezamos a ver cuál hacíamos adelantado dentro del estudio y cuál hacíamos en vivo para grabarla, que rendía más para el estadio, digamos, para hacerlo en obras. Y fue un poco y un poco. También tenemos muchos invitados y algunos estaban de gira para el Día de Obras, como el caso de Andrés, que, bueno, pudo grabar. Claro, estaba en España, que iba hasta en España. Vamos a escuchar esa versión. Esto es totalmente exclusivo de Mega, la versión que hicieron Tuyo Siempre con Andrés Calamaro. Una canción que antes de escuchar esta nueva versión, y doy fe que Andrés lo siente así, es casi un tema de Bersuite, porque el tema original en el Salmón era totalmente distinto y ni siquiera había sido corte, y cuando Andrés vuelve a los escenarios de la mano de Bersuite y graba en El Regreso, esta versión, que es muy Bersuitera, fue la que después trascendió. Hoy, si vos le pones Tuyo Siempre del Salmón, a la gente no la identifica como la versión del Regreso, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno de cuando... La impronta de Bersuite. Cuando combinan ambas cosas, ambos artistas, en este caso, que combinamos, creo que fue en el caso de la canción que más pusimos de nosotros. Sí, totalmente. Y bueno, y que terminó sonando más Bersuitera. Entonces, gustó un poco por una cosa y por la otra. La canción también tenía más relevancia. Ya está. Esa de Ick sigue cobrando él, pero es un tema de echar de Bersuite, ¿eh? Un gusto increíble. No, no, no. La satisfacción de la reproducción es... Obvio, ¿quién te la quita? Escuchen esto, es inédito. Están de la cabeza dos, parte una. Se vienen obras de Bersuite, se vienen nuevas canciones y se vienen clásicos de siempre. Esta es la versión que grabaron junto a Andrés Calamaro, que va a estar en de la cabeza dos, parte uno, de este tema, Tuyo Siempre. Tenemos más para mostrarles. Esto es exclusivo de Megas. Se escucha por primera vez. Para vos. Para vos. Ahí está, mirá, ¿eh? Y miren lo que dice Andrés en mitad del tema, ¿eh? Muy emocionante. Vamos. Si alguna vez no me vuelves... En el Vorterix está eso. ¿Sabés lo que pasa? Que si seguimos así... Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra. en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina que volvió, de espaldas al escenario, tímido, y de a poquito lo sacaron adelante este grupo de amigos de Andrés, y ahí está el reconocimiento del mismo Andrés, ¿no? La verdad que fue un momento increíble, fuimos a la casa hablamos mucho, mucho, mucho de un montón de cosas, que Andrés sabe absolutamente de todo y aparte tuvimos un debate muy intenso, político y dijo, bueno, vamos a grabar y en 15 minutos fue, grabó eso que acabas de escuchar y después seguimos tomando mate en el parque Todo lo que me interesa es el debate político Exacto Claro, la música era una excusa, otro momento más pero ese agradecimiento lo tuvo siempre y también es mutuo porque lo que acabas de hacer para un disco, me pone todo el tiempo que lo escucho, bueno, vos sabés la relación y te emociona porque, yo qué sé Total Es la música, sigue siendo una excusa Total, estamos con Bersuite y Bergarabate en vivo en Mega tenemos los temas nuevos, las nuevas versiones en exclusiva y tenemos un regalo que ya pueden Quiero Bersuite, ¿está bien? Me parece perfecto La hacemos siempre Hashtag Quiero Bersuite Sí señor, porque tenemos entradas para ver a Bersuite siempre generosos han habilitado estas invitaciones donde grabarán en vivo de la cabeza parte 2 el sábado 11 de mayo en el estadio Obras Perfecto, ahí está, quiero Bersuite y al final del programa te decimos quien sé que se la gana Bueno, los temas ya están grabados como decían voy a leerlo Perro, amor explota Toco y me voy Negra Murguera con Daddy Brieva A ver, escuchamos un poquito el tema número 3 Está Daddy Brieva de invitado en Negra Murguera Esas cosas raras Al toque Arranca Daddy Arranca Daddy con el personaje que tiene esa hermosa canción Y escuchan, escuchan Acá está Daddy Brieva con la Bersuite A ver Como un curda que despierta Arruinado en un cuento Sale perfecto Se levanta Y empieza a recordar De los sucesos ya lejanos De la noche anterior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me dicen que el tema con Andrés está subido el 6 de mayo en las plataformas digitales y después de obras se van a subir todas estas versiones Me parece muy bien Así que Vamos a contarlo a poquito Sí Después de obras Obras que, obviamente Igual dejala sonar Sí, no ¿Sabés cómo te lo voy a poner? Cuando se vayan ustedes Y cuando Merchotti y los amigos estén destraídos ¿Sabés cómo lo voy a poner? ¿No? Y este tema Y este tema Porque Murguera que en vivo tiene una cosa tan importante un impacto tan importante en vivo que si le quitaban eso yo me iba a morir Pero qué bueno que sigue sonando esa cosa así tan penetrante esta canción Sigue sonando lo que es las ganas de cantar Murga, Candombe dentro de la banda Yo me acuerdo que antes de de empezar con Bersuit no tenía ni idea de lo que era el Candombe de la Murga No tenía realmente ni idea Y ya Y empezás a escuchar con la banda Escuchaba otras cosas en la vida pero nunca Cuando descubrí este mundo me di cuenta que Estaba hecho para vos Que se canta que se canta que se canta de verdad que se pone el corazón el cuerpo en todos sentidos saliendo a los carnavales o sea y me gusta la gente que le pone el cuerpo a las cosas y bueno esto pasa con la Murga A ver otro tema otra versión que me dicen que es muy original Sportenio LA uno de mis temas preferidos ya lo saben de Bersuit y tal vez de la historia del rock argentino por lo que significa la temática de una canción muy social Tan actual Tan actual Te identificaste un poquito Una canción que no pierda actualidad Pueden hablar de política todo lo que quieran pero esto no cambia nunca El porteño chamullero Hay tanguera a ver Porteño LA y vamos a ver esta versión tan negra obviamente ¿no? Sí, claro Son los temas nuevos viejos y nuevos de la Bersuit que tenemos aquí en Mega de la Cabeza 2 antes de su obras el 11 de mayo ¡Suscríbete al canal! En el Vorterix está hecho Te acordás que jugando de porrenes no dejamos crecer como hermanos de la misma sangre Amigos eran los de antes Te conocí a quien le... En el Vorterix está hecho ¿sabés lo que pasa? Que si seguimos así Se viene el extallido Se viene el extallido Se viene el extallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el extallido 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 De mi guitarra De tu gobierno También Que si tienes alguna duda Ven me agarra la que está dura Si esto no es una dictadura Decime ¿Qué es? Decime ¿Qué es? Se viene el extallido Se viene el extallido Se viene el extallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el extallido Se viene el extallido Se viene el extallido De mi guitarra De tu gobierno También Por medio de ley un tango arenga Arenga, bien Saquémosle la melancolía a todo esto Porque si no No morimos, claro Arranca tanguero Y cuando entra la banda Sigue tanguero Nunca había escuchado Un tango así Nunca deja de ser tanguero Claro Bueno, va a su fondo Así, tranquilo En realidad siempre fue un tango Esta canción Siempre fue un tango Lo que pasa que Le poníamos la impronta roguera Pero ahora, bueno Ahora con el bandoneón Y el piano tanguero Es como que Que se empiezan a fusionar A separar las fusiones Claro Pero mantiene, ¿no? El bandoneón con la batería Sí, se acaba Una convivencia Una convivencia media loca Pero bueno Va, va, va Divino A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro podemos mostrar? Hay otro que podamos cantar Como si estuviéramos ya en obras Ya, porque ya quedábamos real palo No bajes, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tema número 10 ¿Qué pasó? Estamos descubriendo los temas nuevos Viejos pero nuevos De la Bersuite Antes de su obra Acá están los tequis ¿En qué pasó? ¿En qué pasó están los tequis? A ver Ahí está Muy bien Muy bien Ahí con los tequis, ¿eh? Qué grandes versiones Y Seba Se grabó Casi todo Increíble A ver Te torcieron el brazo Y no bajaste más ni a la vereda Nuestra pasión es cansada El viejo limón ¿Por qué decís el viejo limón? Es porque siempre sigue siendo el más... El más antiguo El más antiguo El viejo es una palabra fea Por el viejo amigo Más que nada Un día por siempre Si una gran caravana Sacudiera tus pupilas Con una procesión Gracias. 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 No te quedes en esas últimas 13 listas. No, no, porque estoy preocupada. Vos sos de las fanáticas recalcitrantes. Total. Absolutamente. Y estoy muy preocupada porque no veo tu yu en la lista. Es un problema que lo vamos a discutir ahora cuando lleguemos a la sala de ensayo. No, debátalo y quiero que levates algo a mi favor. Pero no, me refiero a la lista, por la lista de obras. ¿Ya está cerrada la lista de obras? No, no. Hay cosas negociables. Está abierta. Hay 33 temas que estamos ensayando y que vamos a hacer. 40 y pico estamos ensayando y 32. 33 hacen. Sí. Y se graba todo. O sea, show largo en obras. Se graba todo. No sé si se edita todo, pero se graba todo. De a poquito lo... De hecho, muchas canciones tenemos que repetirlas en vivo. De las que ya grabamos ahí en estudio. Pero por supuesto que... O sea, es un show que va a quedar en la historia. El de La Cabeza 2 en vivo. Todos los shows quedan en la historia. Sí, pero este va a quedar grabado. Este va a quedar grabado. Sí, eso es una característica. Entonces hay que tocar, como bien decía Andrés, tocar para la cinta. Sí. Uno está tocando para el público, pero también está tocando para la cinta, como se decía. Sí, pero yo creo que al quinto... Bueno, ustedes tienen tantos escenarios y tantas rutas arriba, pero yo creo que al quinto... Ya te olvidabas que están grabando. Sí, estás en vivo. En un momento, ¿no? Debes empezar medio... ¿Te acordás cuando escuchás la grabación? ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Evolución! Eso tiene límites. Estás un poquito... Ahí estás... ¡Estoy bien! ¡Mirá qué swing que tengo! ¡Qué bien que bailes! Y después te muestran. Zarpado de emoción. Te escuchás y decís... ¡Uh! Pero igual... Pero eso sale por los parlantes. Que la emoción salga por los parlantes. Pero igual... No es por dorar desde la píldora, pero es una banda que ha tocado tanto, juntos... Hace tantos años, tantas décadas, que me parece que puede haber algo de nervios, pero ya de taquito, ¿no? Vos sabés que no contamos los shows, pero deben haber sido, qué sé yo, más de 1500, o menos, o 2000. O sea, en alguna época los contábamos porque tratábamos de hacer una anualización para ver cómo... Pero ya se perdió la cuenta. Se perdió la cuenta. En un momento perdió la cuenta. Alguien que estaba muy contenta de haber grabado, que hizo sus historias de Instagram, pero que no quiso decir nunca qué tema había hecho con ustedes, fue la señorita Lula, el día de Lucas Sativa, que grabó con ustedes. Sí. Una grosa total. Una divina. Aparte... Su aporte... Bueno... Dejó en la canción... El once. Una... Una cosa muy emotiva. ¿Qué grabó? Un... Veneno de Humanidad. ¡Oh! Con Lula. Sí, sí. Y este... Bueno... Y a priori, viste, qué difícil imaginarte a una persona cantando una canción y... Este... Con voz femenina. Con su característica, ¿no? En... En Bersuit. Total. No, y aparte, este... Una voz bien rockera, ¿no? Una voz femenina, pero... Muy power. Muy power. Y estuvo buenísimo, la verdad. Claro. A mí me encanta. Especialmente en... En el momento... En el tramo final, donde hay una especie de improvisación, y hay un poco de vuelo, y ella... Metió de lo suyo. Se va para arriba. A ver, escuchamos. Exclusivo de Vega. Lula Bertoldi con... Bersuit. De la cabeza dos, parte una. De la cabeza dos,... Y... El de la cabeza... Esa de la cabeza. Y... De la cabeza. Gracias. 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 No puedo hablar, estoy muy emocionado. Muy bien. Agradecerle a la Bersui por todo lo que me dio, por acompañarme todos los días. La verdad, gracias Bersui. No puedo hablar. Se quebró. Tengo un nudo en la garganta. Salud. Solo agradecerle a la Bersui. Gracias Bersui. Estás manejando, ¿no? Estacionó, dice que estacionó para emocionarse. Buena onda. Muchas gracias por el regalo que nos está haciendo vos con esta emoción. Ahí está, ¿eh? Qué recuerdos, dice Romina. Me acuerdo de ir a verlos a Obras. La entrada salía 5 pesos. Mirá. Sí. Yo también pagué 5 pesos para la obra. Cuenta. Qué lindos tiempos. Una la pagué re cara que estaba a 7.50, que había que juntar para eso y para el Bondi. Y así se va. Qué grande. Qué buenos recuerdos. Mirá. Hola, Mega acá trabajando, escuchándolos, haciéndole el aguante. Aguante Bersuit. Dice Anaí. Mega, buen día. Qué lindo es trabajar y escucharlos con Bersuit en la radio. Quiero ir a Obras. José Luis de Morón dice, orgullo Bersuitero. Explota Obras. Vamos a ver su... No sé si entendieron algo. Sí, sí. Quedó perfecto. Seguro lo escribió bien él. Pero es de la emoción. Chicos, a ver. Tenemos el Obras, el 11 de mayo. Tenemos los temas nuevos que ya están cargados en la computadora. Cuando se distraigan, Merchotti y compañía, los voy a hacer sonar como locos, son exclusivos de Mega. Pero trajeron un bombo... Se llama cajón peruano, ¿es? Sí, es un cajoncito, sí, sí. Eh... Encima lo vas a hacer tocar. Y un poquito, ya que trajeron, para que la gente lo disfrute en Facebook Live, así una... Un estrofo, un estribillo, algo. ¿Eh? Vamos al olor. Dale. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Marqué, Carlito, venga. Mi casa era un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones A la hora de movernos, que increíble, imaginar un mundo en los camiones La casa de un living y una pieza de los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré ojear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado Mi hermano heredándome la pilcha, aquella que vistió también un primo Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino El carnaval y el tango fueron cuna, mi vieja me cantó duerme negrito Y en tu segundo hogar, el gallinero, mi viejo me soñó como angelito La casa de ningún living y una pieza de los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré ojear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado Oh 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 escucharte a vos cantar hoy toda la manta, te escuché, hoy te escuché cantar, agarrate, escucharte porque te da cosita, pará, pero Marciano Cantero estaba cagándose la risa desde Mendoza, te escuché cantar, en aquel cajón está, nosotros veníamos cantando en el audio, te acordás del flaco, de Pineta, aparte le pongo épica a todo, viste, cualquiera puede cantar, decía los auténticos acá, lo sostienen, lo sostienen, chicos los quiero mucho, saben, es una relación de tantos años, hemos pasado por muchas, estamos más jóvenes que hace 15, 20 años, estamos todos más jóvenes, más fuertes, nos seguimos riendo y seguimos abrazándonos, a pesar de todo y queriéndonos, así que gracias por traer a Mega las canciones, nos vamos con el tema que es el corte, igual charlen ahora cuando lleguen a sus casas del tema de Tuyú, la terapia, la terapia la estábamos haciendo fuera de aire y tengo código si no lo voy a decir al aire, pero voy a echarle en el tema de Tuyú, voy a seguir muy de cerca ese tema de Tuyú, y el otro también, voy a llevar una pancarta, yo voy a seguir muy de cerca el por Tony de Ley, escuchá, para que no me falle, escuchá, a ver mensajes, dale, así la gente, bebe con Temponi, hola Mega, hola Radio, hola gente, habla Tony Remisero de Bellavista, gracias, gracias por arreglarnos todos los días, gracias por estos 19 años, gracias por tanto rock, y aguante la Bersui, papá, nada, que sea rock, un beso, un saludo para todos, y aguante el rock nacional, chau, chau. Para eso estamos, a ver otros. Quería saludar a los chicos de la Bersui, de felicitarlos por toda esta trayectoria, y contarles que bueno, yo en realidad no conocía a la Bersui, y me la hizo escuchar mi hermana mayor, cuando salió Hijos del Culo, y a partir de ahí no los pude dejar de escuchar. Y son un vicio, viste. Son unos grosos, y bueno, que sea rock, Lucía de la Plata. Ahí está, mirá, Lucía de la Plata, todo el país. Qué lindo la Bersui, qué recuerdo, por favor, me acuerdo de haberlo ido a ver cuando era más chico, al Estadio Luna Park, que había que juntar paquetes de club social, no sé si se acuerdan de los snacks, esos, que eran como galletitas, y tenías que juntar no sé cuántos paquetes de club social y podías canjearlo por una entrada. Y te comiste todo. Impresionante, está habitando la gente. Dos vueltas enteras, Alunapar daba la fila, y después seguía por Avenida Corrientes como dos, tres cuadras. Una locura. Ese show explotó. Impresionante. Muchas gracias, Bersui, por todos estos años de rock. Ahí está, eh. Mirá los recuerdos. Cada uno tiene su historia, ¿no? Hola, chicos. Sinceramente, gracias por hacerme escuchar la Bersui en vivo, y la verdad, pensar que con esta banda me crié, con un tema de ellos, el tiempo no para. Desde ya, muchas gracias a la Bersui por esos 30 años de gloria. Abrazo. Chicos, ahí está el amor de la gente, y hay infinidad de mensajes, nos gusta que la gente participe. 11 de mayo, nos vemos en obras. 11 de mayo a las 9. Quedan algunas pocas entradas, así que avívense, porque faltan algunos días, pero tampoco demasiado. Claro, no se hagan los vivos. Claro. Avívense o no se hagan los vivos. No, las dos cosas juntas. A no colgarse. A no colgarse hasta el último momento. Está bien, está bien. Me gusta. 11 de mayo, graban de la cabeza, segunda parte, de la cabeza 2, parte 2, y nos dejan Te la complicamos, no para decirlo, te la complicamos. Y mucho, parte 1, 2, cabeza de la cabeza. A veces, por diosito. Seguimos de la cabeza igual. Ya se entiende, las canciones son los que se imponen sobre todo. Tenemos el premio, en un ratito. En un ratito vamos a saber cuál es el invitado, la invitada que va a... ¿Se ganaron dos entradas? Sí, no había... Se sortea random entre los miles que escribieron Quiero Bersuit con el hashtag. Nos vamos, es el segundo corte. Después de un pacto queda el tema rotando tuyo siempre, que es el corte. Desde el 6 de mayo está subida a todas las plataformas, pero el mega lo tenemos antes que todos. Los quiero, chicos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, saludos. Bersuit Bargar Abate, este es el aplauso. Feliz cumpleaños, mega. 11 de mayo, en obras, y todo lo demás también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!